La quinta vuelta que damos por la provincia, recorriendo cada una de las ciudades, cada uno de los pueblos, hablando con la gente. Bueno, y ahora estamos aquí en Malargue, acompañando a Fernando, a nuestro candidato, con mucha esperanza, con muchas ganas. Realmente tenemos una recepción importante de la gente a la propuesta que estamos haciendo en la provincia, que es la continuidad de las cosas que ha hecho tan bien a Alfredo Cornejo y que tanto nos ha costado conseguirlas y que no deberíamos volver a ese pasado de Mendoza donde las cosas no estaban igual que ahora, donde no se pagaban los sueldos, donde los hospitales no tenían todos los insumos que tenían que tener, donde los proveedores no cobraban, los proveedores del Estado me refiero, donde los municipios no recibían la coparticipación. Así que nosotros hay una clara distinción de la gente de lo que es esta elección con la crisis que estamos viviendo en el país, que es una realidad, que no la negamos, una de las tantas crisis que ha vivido la Argentina, pero que siempre salimos, pero ahora vamos a elegir gobernador y acá en Malargue vamos a elegir intendente y eso es lo que la gente tiene claro para votar el próximo domingo. ¿Cuál es la expectativa, y esto si la tenemos que comparar, con la realidad que hoy percibe usted como precandidato del caso de Malargue? Lo que yo percibo que tanto en Malargue como en toda la provincia hay una fuerte inversión del gobierno provincial, tanto en obra pública como también hay una visión de crecimiento que tiene que ver con nuestra matriz productiva, que acá en Malargue ya la han comenzado a vivir, que tiene que ver con la explotación de nuestros hidrocarburos, con ese debate que hemos avanzado en cuanto a la minería, a hierro indio, a cosas que se pueden hacer realmente para que la situación de Malargue tiene que explotar en el futuro y nosotros estamos apuntando a eso, pero como una visión. Y esto que estoy diciendo no lo digo solamente Malargue, lo he dicho a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, obviamente con los controles que tienen que haber, con la seriedad del caso, preservando nuestras cuencas, y en los lugares que haya licencia social como entendemos que hay en Malargue.